Mi gente, buenos días. Aquí les voy a dejar un adelantito de lo que se viene. Oído. Vente conmigo, tan solo que seamos amigos. Y yo tan solo quiero que tú seas feliz, que tú seas feliz. Vente conmigo, mujer. Tú sabes que te sientes sola. No seas abusadora. Vente conmigo, baby. Eh, 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 eh. ¿Por qué pasa la noche sola si soy quien te controla? Ba, 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 ba. Toro, la nena, toro, la nena, toro, la nena, toro. La nena que me tiene como loco. Y si no lo supiera, porque toro, la nena que me tiene loco. El corazón no me patina la razón. Y me hace sentir mejor. Y con tu rapam, pam, pam, pam. Tú mueves la trampa. Te mueves como los catas que el nene se levanta. Rapam, pam, pam. Tú sabes, me canta. Por ti daría la vida yo, mujer. Vente conmigo, mujer. Eh, 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 eh. Tú sabes que te sientes sola. No seas abusadora. Vente conmigo, baby. ¿Por qué pasa la noche sola si soy quien te descontrola? Vente conmigo, conmigo.